La serie Isabel llega a gran estreno de la cadena de televisión Lifetime. Isabel, la historia íntima de la escritora Isabel Allende del director Rodrigo Bazaes, nominado por el mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana y protagonizado por Daniela Ramírez, la ganadora de un premio platino por la mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie por su trabajo en Isabel. ¿Dónde se puede ver la serie? En un evento de tres días seguidos como parte de la franquicia de Lifetime, libros, cámara y acción, llega a la pantalla para toda Latinoamérica la miniserie que narra la vida de la célebre escritora chilena, una mujer que rompió todos los estándares sociales de su tiempo para perseguir su felicidad. Isabel se ha convertido en la autora del habla hispana más leída del mundo. Sus libros, sus banderas de lucha y su propia historia de vida la han llevado a ser la voz e inspiración de millones de mujeres. Con la llegada de agosto llega el aniversario de una de las escritorias hispanas más reconocidas dentro de la literatura, Isabel Allende, que ha sabido plasmar en sus letras los testimonios no solo de su más íntima vida, sino también de lo de que sus ojos fueron testigos. A sus 80 años no parece ser el ocaso de una reina de las letras, sino el inicio del eterno legado que quedará plasmado como una de las joyas de las letras castellanas. Isabel llegó a los países de Hispanoamérica conquistándonos desde su casa con espíritus. Pasó el tiempo y donde hubo amor encontramos sombra. Por las noches cuando miraba a la luna pensaba en Eva, pensando en un plan infinito. No fui Paula ni Afrodita, pero sabía que era la hija de la fortuna. En mis sueños no había color, pues todos los recuerdos los veía como los estratos de sepia. Sabía que esos vestigios eran de un país encantado, un reino de dragones de oro, donde encontré a una joven llamada Inés, que conquistó al alma mía. Sumaron los días y bajo la isla sentí, el bajo el mar, la pasión de un amante japonés, que susurraba más allá del invierno, buscando, es una mujer de alma mía, con aroma a violeta. Sus libros son ilusiones, también son sus versos, de pasión, que hacen que el viajemos en el tiempo. Hoy, 2 de agosto, Isabel cumple 80 años, pero el tiempo parece no pasar por esta pequeña niña que soñaba bajo las premisas de la casa de su abuelo. Aquella mujer empoderada que hizo renacer a muchas mujeres bajo sus artículos en la revista Paula. Aquella mujer que, más allá de confesar sus errores, lo puso como la vanguardia para ser un lema de grito, para que cada mujer, no importa en qué rincón del mundo, escuchara sus lamentos, su clamor, sus gritos de pasión, diciendo, estoy viva. Los reconocimientos de Isabel, puedo decir tantas cosas técnicas de Isabel, como escritora, que ha escrito 25 libros, los cuales han sido traducidos en más de 42 idiomas. Con más de 75 millones de copias vendidas, tiene 15 doctorados honorarios internacionales, más de 60 premios, más de 15 países, dos largometrajes basados en sus novelas, varios trabajos literarios adaptados en musicales, óperas y ballet, y programas radiales, y además es la creadora de la fundación Isabel Allende. Para empoderar mujeres y niñas en todo el mundo, la escritora chilena se ha convertido en un referente de la mujer actual. Pero como en sus novelas, Isabel es mucho más que una plasmadora de letras, es una mujer apasionada y a veces incoherente, arrebatadora, pero por sobre todo viva, lo que ha conquistado al mundo con su tinta. Pero ¿quiénes son los creadores de esta serie? Megavision y la cadena Lifetime desean profundizar más allá en la vida de la autora y retomar sus experiencias recopilando en una historia potente, única y conmovedora. Una historia que roba risas, excita pasión, arrebata tus lágrimas una y otra vez. Esta serie se emitirá en Lifetime, conmemorando el natalicio de Isabel. Podemos decir que esta serie ha logrado grandes reconocimientos. La serie que ha tenido reconocimientos internacionales, entre los que incluye destacada nominación de Isabel, a Rodrigo Bazaez, el mejor miniserie o teleserie cinematográfica aeroamericana. Por su parte, Daniela Ramírez ganó un premio platino por la mejor interpretación femenina en la miniserie de teleserie por su trabajo Isabel. ¿Pero qué tal es la serie? La serie está basada en uno de los capítulos más significativos de la autora. Comienza con el anuncio del trágico arrebato de su hija Paula. Así, Isabel Allende, en la cúspida de su carrera, se ve amedrentada por el pasar de la enfermedad de su hija mayor. Angustiada en las frías salas de espera de un hospital, será cuando la serie profundice quién es Isabel Allende y cómo llegó a ser la escritora que hoy conocemos, haciendo una vista retrospectiva de su infancia, su juventud, como reportera en la revista Paula. El escape de un país en crisis del año 1973, su nueva aventura caribeña por Venezuela, por salir adelante laboralmente, su incursión a la literatura hasta llegar al éxito. Allí, junto a Isabel, habrá un derroche de emociones que, junto a la delicada música, nos harán parte de esta novela más íntima como la vida de la misma escritora. Por su parte, el director Rodrigo Bazáez desafía al espectador con una invitación noble. Ser un protagonista culto, con cada toma, recrea un juego escénico en la cual miramos de reojo como si estuviéramos en la misma sala. Junto a Isabel, sin que ella nos viera, ahí, en secreto y en silencio, iremos llorando con ella, sentiremos sus más grandes miedos y en esa fragilidad seremos seducidos por la cámara. Los silencios serán sin duda una pieza importante en la serie, donde acompañados por una dulce voz en off de Daniela Ramírez, iremos comprendiendo la psique de Isabel. La puesta en escena de la serie es perfecta en todos sus sentidos, logrando que sea una composición perfecta en tres tiempos, el ayer, el hoy y el pasado. Así veremos a Isabel, niña Isabel joven, Isabel con 50 años, reflejando en tus tres episodios de 55 minutos de duración. En el primer episodio escucharemos el costo de la libertad. Isabel es una feliz madre y esposa y además de una famosa...